Hola, feliz domingo a todos, aquí un día preciosísimo en Madrid y os quería comentar cómo va la cura de cerezas. Primero, ¿qué es la cura de cerezas? Porque he visto en las anteriores publicaciones, pues muchos de vosotros que no me conocéis, pues seguramente no tenéis ni idea de qué es una monodieta, así que vamos a explicar muy por encima qué es una monodieta. Consiste en hacer una desintoxicación utilizando fruta de la temporada local donde tú vives, qué es lo que abunda por la estación del año. Entonces aquí en España han entrado ahora en estación las cerezas y además están riquísimas. Entonces, claro, si tú vives en Argentina o en esa parte del mundo, pues obviamente no hay cerezas, hay naranjas. Entonces estáis al revés, con lo cual no os conviene hacer ningún tipo de monodieta de una fruta que no exista por temporada. Entonces, si uno decide hacer una monodieta de cerezas como estamos haciendo aquí, pues consiste en comer exclusivamente cerezas, nada más. Y si tienes sed, pues puedes beber agua, pero siempre procurando que el agua y las cerezas no se junten porque a uno se le puede dar una descomposición. Entonces, si tienes sed, bebes agua, pero al menos espérate 20 minutos, media hora antes de mezclar, o sea, antes de comer las cerezas. Y si tienes sed al rato de comer las cerezas, que no vas a tener sed porque además están muy jugosas y aportan mucha hidratación en el cuerpo, pues toma agua más adelante. Se digieren muy rápido, muy fácil y son máximo siete días. Hay algunas personas que se atreven a hacer diez días, pero se puede hacer, pero siete es suficiente, siempre escuchando tu cuerpo. La cosa curiosa de la cura de las cerezas es que no pasas hambre, no da esos picos de azúcar en sangre porque no contiene ni azúcar, ni glucosa, ni fructosa, ni nada. Contiene lebulosa y con la lebulosa, que es el azúcar especial de las cerezas, no interviene la insulina, con lo cual no te da ni picos ni bajadas de azúcar en sangre. Te mantienes. Y es una fruta con muchos antioxidantes, con pigmentos que favorecen la piel y además por el tipo de fibra que tiene en la misma piel, pues facilita mucho el tránsito intestinal. Lo único, claro, como hay poco volumen de la fibra, no tienes tantas ganas de ir al lavabo, igual vas una vez al día porque, claro, la fibra es tan poca cantidad. No es lo mismo que cuando se hace una cura de naranjas, que comes mucha más cantidad y además la naranja también tiene muchísima fibra con cada gajo, ya tienes mucha fibra. Pero con las cerezas, tener paciencia. Con la intención de querer ir al baño por la mañana todos los días, pues una buena práctica es que cuando te despiertas tomas un par de tazas de té, o no, de agua templada o un poquito caliente, así, un par de tazas grandes, medio litro si puedes, y eso limpia el intestino y te entran ganas de ir al baño. Así ya arrancas el día a la perfección. Entonces, a lo largo del día, ¿cuánto puedes ir comiendo? Pues todas las que te apetezcan. Yo la verdad que con un buen puñado, un cuenquito, cuenco, ser equivalente a un gran puñado, tengo más que suficiente. Igual como cerezas tres o cuatro veces al día, pero la verdad es que no se pasa hambre. Es maravillosa. Están riquísimas, tienen mucho jugo, están sabrosísimas y apetece. Y mira, qué fácil. Te vayas a donde vayas, te llevas tu bolsita con las cerezas ya lavadas, y comes en cualquier sitio. Vamos a, bueno, siete días es el máximo. Creo que aquí en casa, pues vamos a hacer cinco días, y así ya cumplimos con nuestro lunes de monodieta o ayuno, y luego el martes empezaremos a comer. La verdad que está, está resultando tan, tan, tan agradable. Además, es fácil, es agradable, no hay sensación de mareo ni nada. En otras dietas, por ejemplo, la cura de naranjas, como te da un poco esos picos y bajadas, pues tienes más sensación de hambre. También, porque hace frío cuando haces la cura de naranjas, te apetece algo calentito. Y no es lo mismo que ahora estamos en junio, que hace muy buena temperatura, pues las cerezas satisfacen mucho y no pasas frío. Entonces, es muy, muy fácil de hacer. Yo os animo a comer cerezas, ¿no? A aprovechar la temporada. Suele ser bastante corta. Están quizás un poco caras aquí en España. Igual, al ser las primeras, las primeras semanas, cuando ya salen todas, pues las primeras, pues claro, salen un poco más caras de precio, igual las encuentras a cinco euros. Si vas a comerte un kilo al día, pues son cinco euros. Eso no es nada. Kilo y medio. Para los más colosos, igual coméis un kilo y medio, dos kilos al día. Pero eso no es nada. Realmente cinco euros. Diez euros, incluso vas a, vas a hacer ahorros. Aquí me están preguntando, ¿tomar vino mientras haces una monodieta? Ah, no, que están comentando. Que no se puede beber alcohol, ni otra cosa que no sea agua, ¿vale? Y menos todavía alcohol, ¿vale? Venga, vamos, estoy esperando vuestras preguntas para ir contestando. Cuando, no se mezclan las frutas. Cuando es la cura de cerezas, cerezas. Nada más que cerezas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cantidad diaria? Un kilo, dos kilos. Ok. Yo, que he notado en un solo día, es que mi pelo brilla más. Eso lo dice una persona que está escribiendo. Si la piel, el pelo, las uñas se hacen más fuertes, el intestino funciona. Ah, una advertencia para que estéis preparados. El primer día, primer día, día y medio, pues notarás que se te va a hinchar mucho la barriga. No os asustéis, ¿vale? Esto es un efecto absolutamente normal. La cereza hace mucha limpieza intestinal y se van desenganchando todas las impurezas que están ahí pegadas al colon, con lo cual, con el movimiento, el deslizamiento de esas toxinas y todo, pues las bacterias se alteran y todo, pero las uvas arrastran las impurezas. Entonces, el primer día te puede dar un poco de gases, un poco de hinchazón, esa incomodidad. Pero es transitorio, ¿eh? Que no vas a estar así todo el día, ¿vale? O todos los días. Y además, después de... Hoy es el cuarto día. Bueno, de hecho, empezamos con la cena del miércoles. Así que todo jueves, viernes, sábado, hoy es el cuarto día. De maravilla. Ningún problema en absoluto. A ver, ¿qué me preguntáis? ¿Han tenido bien siete días comiendo solo cerezas? Sí, siete días. Máximo. ¿Se puede...? Ay, no veo. No sé quiénes consumas. Good morning, maestra. ¿Infusiones se pueden tomar? No. ¿Sabéis que los rabitos de la cereza, donde se engancha la cereza al árbol, si se ponen en agua caliente para hacer infusión, son muy, muy diuréticas? Si te quieres hacer infusión de los rabitos de las cerezas, puedes hacerlo. Todo lo que sea cereza, ya está. ¿Hay alguna fruta que no recomiendas para hacer monodieta? Plátano, banana, plátano. Porque no tiene mucha agua. Así que no se hace con plátano. ¿Según dónde estás? A ver, las manzanas en Chile. Si es temporada, bien. ¿Cuántos días solo cereza y agua? Siete días, siete días, siete días. ¿Algún té, infusión? No, agua. Y además, con el buen tiempo no hace falta tomar nada caliente realmente. Solo para facilitar para ir al baño por la mañana. ¿Diabéticos pueden hacer monodieta sin problemas en los valores de azúcar? Como comenté al principio, contiene lebulosa y no interfiere con los niveles de insulina. De todas formas, no recomiendo hacer la dieta completa. Si uno es diabético y se anima a hacer una monodieta, que sea un día, pero que controles muy de cerca tus niveles de azúcar en sangre. Porque cada persona es un mundo. Y cada persona tiene un metabolismo diferente y reacciones diferentes. Por eso hay que escuchar al cuerpo. Yo no puedo indicar a alguien que está tomando medicación con tanta tranquilidad. Ah, sí, sí, haz la monodieta. Entonces, si eres una persona mínimamente sana y te apetece limpiar tu cuerpo, pues adelante. Un día, dos días, tres, hasta máximo siete días. Y siete si eres de las personas, o diez si eres de las personas súper valientes y te apetece limpiar un poquito más a fondo. Pero con siete días es maravilloso. Una embarazada puede hacer. Una embarazada necesita alimento, necesita nutrientes, necesita mucha energía. Entonces, si una persona está embarazada o si está tomando medicación, no le recomiendo hacer monodieta de cerezas, pero sí que coman abundancia. Y cuando las coman, por ejemplo, el desayuno y la cena, que no las mezcle con otros alimentos. Una excepción ahí podría ser un yogur, yogur de cabra con un poquito de miel, si quiere acompañar para aportar un poquito más de alimento. Pero la cuestión es que cuando es la temporada de cerezas, de abusar de ellas realmente. Es muy, muy corta. Pero nunca las tomes de postre. Así, una embarazada puede sacar el máximo provecho de las cerezas sin entrar a hacer monodieta. ¿Vale? Los diabéticos también, ¿vale? Que aprovechan más de esa manera que no hacer una monodieta en sí. A ver, qué bueno. Lo pruebo. Sí, infusión de raboteos. Eso es nuevo para mí esa palabra. Mango, monodieta de mango. Mucho, mucho pico de azúcar. Pero sí se puede hacer. Yo he llegado a hacer monodieta de mango en un viaje tres días. Muy rico. Lo que pasa es que igual te entran tres mangos al día porque tienen mucho azúcar. Y eso, pues, te sacia enseguida. ¿Con tres días ya no te harías beneficios de las cerezas? Por supuesto que sí. Si no puedes hacer siete, pues haces seis. Si no puedes hacer seis, cinco. Si no puedes hacer cinco, pues dos, ¿no? La cuestión es, al menos si puedes hacer treinta y seis horas, pues al menos aprovechas una noche que no comes nada y así se alarga un poquito el efecto. ¿Qué más? Me parece aprovechar. Justo me pedí a mi cuerpo hacer un día de ayuno con dieta depurativa. Ha llegado tu vídeo como un regalo. Pues Susana, Susana Berenjeno. Pues adelante. Me encanta la idea. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Puedes salir a caminar haciendo la dieta de cerezas? Sí, bailar si quieres. No, no hace falta reposo. Lo que no vas a hacer es ejercicio muy vigoroso. No ir a correr diez kilómetros. Pero con la dieta de cereza puedes hacer vida normal, perfectamente normal. Puedes caminar, puedes caminar una hora, dos horas, te llevas tus cerezas contigo. Te pedirá pues un ratito, igual te entran ratitos de sueño, pero eso es el efecto de la desintoxicación. Cuando tu cuerpo te dice, tengo sueñecito, aprovecha para hacer una mini siesta y así el cuerpo va limpiando profundamente. Así le damos el descanso necesario para que la energía se aproveche para la desintoxicación y no solo para gastar en actividad física. Así que es muy, 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 muy importante escuchar tu cuerpo. Pero sí, igual te vas a dormir más temprano, igual pues vas a tener mejor calidad de sueño. Es un sueño muy reparador también. Así que sí, a caminar, a pasear, a bailar. Se puede hacer la dieta cuando das el pecho a una niña de tres años que ya come otras cosas. Sí, no hay ningún problema, pero la niña como ya tira de otros alimentos, ya es una niña grande de tres años. De hecho, yo di el pecho a mi hija dos años, nueve meses y fue una gozada. Y por un viaje que tenía que hacer a Venezuela, pues tuve que cortar en seco. Así que a la vuelta le ofrecí el pecho a mi hija y me miró y dice, no, qué asco. Fue la mejor forma de quitar el pecho. Me voy de viaje y le dije además cuando estaba dándole el pecho por última vez, mira, Joana, ya no voy a poder darte el pecho y esta va a ser la última vez, aprovecha al máximo. Y ya está, me estaba mirando ahí, estaba jugando con mi pelo, mirándome en los ojos. Y me daba una pena tan grande, tan grande y pensaba que la pobre, lo que va a sufrir, su mamá desaparece por primera vez en su vida durante tres semanas y pensaba que lo iba a sufrir mucho. Pero se ve que con esa conexión que tuve con ella, de sed a sed, estábamos hablando, conectadas, ella enganchaba mi pecho y lo entendió. Y solo al hacer la vuelta, la prueba, ¿quieres tomar la tetita de mami? Y me, no, qué asco. Uy, lo entendió, lo entendió, fue buenísimo. Así que creo que me costó más a mí que a ella. Así que en este caso, como la niña es grande y está tomando otras cosas, me imagino que será una toma o dos al día, que estará tomando el pecho y ya que está comiendo. Puede ser más vicio o conexión física con mami que otra cosa. Susana, ¿cómo has salido de la adicción al alcohol? Primero, la voluntad. Segundo, recibir un reset. Y se puede. Con una desintoxicación, alimentación consciente, quitar los malos hábitos en general, eso ayuda a que la desintoxicación del alcohol sea mucho más rápido. Vale, igual con las picotas. Las picotas igualmente son cerezas sin el rabito. Así que perfecto también. Sí, veo que os estáis animando. Con mango se puede hacer aquí, es temporada. Adelante. ¿Todas las semanas? No, no vas a hacer la dieta todas las semanas. Haz unas semanas, los siete días y luego aprovecha de comer. Para comer mucha cereza a lo largo de la temporada. Tus desayunos pueden ser a base de solo cerezas o tus desayunos y tus cenas. Pero si haces la cura, tiene que ser integralmente solo cerezas. Pero yo voy, cuando termine la cura, voy a seguir comiendo cerezas igualmente. ¿Vale? ¿Cuántos días recomiendas? Siete. Si estás con la menstruación, ningún problema porque además la cereza contiene mucho, mucho hierro de fácil asimilación. Así que te va a ayudar muchísimo también. Si tomas antidepresivos fuertes, se puede tomar. Se puede comer. En ese caso, si una persona está tomando medicación, es mejor que no haga la cura en sí porque está con medicación. Y que simplemente incluya abundancia de cerezas en su dieta. Pero recomiendo para ese tipo de personas con problemas de depresión que hagan la dieta también del arroz rojo con sésamo o ajonjolí. Y sal marina, ¿no? Esto ya está en mis libros. Alimentación consciente, el cáncer de nacer y el libro de menús conscientes para tener más información. Así que mejor no solo hacer monodieta de fruta. Se puede incluir mucho en la dieta en general, pero no hagas la monodieta si estás con antidepresivos. Pero sí, recomiendo mucho la dieta del arroz rojo con sésamo y sal y hacerlo o tres días o siete días. Buen día, Sudán. Buenos días desde Argentina, Venezuela. ¿Quién hace resets? Si vais a Google y pones Cursos Zen Resets, Compañeros Zen Resets y Cursos, te va a salir la lista de mi blog de Compañeros Zen en Venezuela. ¿Qué otra fruta puede que no sea naranja para invierno? Mandarina. La cura de mandarina es mucho más fácil que la de naranja. No es tan fuerte, tan dura. Para invierno, la manzana, la pera, la mandarina. Gracias por directo. Hola, he hecho tus cursos y estuve tres días sin meditar, pero sigo haciendo meditación. ¿Qué puedo hacer? Repetir curso. Sigue meditando, pero repetir curso. Si has hecho segundo nivel, repites desde segundo nivel. Ahora también es temporada de níspero. ¿Se puede hacer con ellos? Los nísperos son sanísimos, son maravillosos, pero son muy astringentes. Entonces, cuesta, cuesta un poquito porque te va a costar ir al baño. Puedes hacer un día, dos días. Y si tienes ecológicos, mejor. Buen día, Susana, desde... Ok, hay una persona que dice, me encanta la cereza, pero me da ganas de vomitar. Vale. No mezcles la cereza con otros alimentos. Solo con fruta de la estación. Las cerezas con albaricoques, con nísperos, entran muy bien juntas con la fresa también. Pero si comes la cereza encima de alimentos después de comer, después de cenar, no es una buena combinación. Prueba de comer la cereza sola, aislada. Y si te entran ganas de vomitar, pues igual tienes alguna sensibilidad y no te sientas bien. ¿Cómo se hace la cura con frutas? Monodieta de frutas. Eligiendo una única fruta y comiendo esa fruta todo el día o durante 36 horas, un día, dos días, tres días. Más información en mi libro, menús conscientes. Hice 40 días de monodieta de naranjas. Me encantó. Muy bien. Si no son ecológicas, se puede hacer la monodieta. Es conveniente. Si no son ecológicas, lavarlas muy bien y si puedes echar un poquito de vinagre de sidra en el agua para limpiar más a fondo. Y luego se enjuaga muy bien y así ya las puedes comer. Pero de sabor, de textura, de eficacia y todo, obviamente van a ser mucho más eficaces o eficientes a la hora de hacer una buena limpieza. Pero más que nada, el sabor. El sabor de una cereza ecológica no tiene precio. No hay punto de comparación. ¿Cómo puede acceder a un reset? La última vez que hablé contigo, tu grupo me dijeron que los resets solo son España. Eso no es verdad. Los resets hay resets en Argentina a través de Patricia Pentecoste y su equipo en Argentina. Podéis contactar con ella por Instagram también, aroba patriciapentecoste. Y ella os puede dar la información de resets en Buenos Aires. En México tenemos un maravilloso equipo en México que están haciendo los resets. Mi hija Joana está en Playa del Carmen y va haciendo resets ahí. Y está el equipo en Ciudad de México a través de la fundación Centro, con Z, Centro de Amor México. Ellos están ahí haciendo resets sin parar. De vez en cuando también publico sus resets en mis stories. Soy Rocío. Compré tu libro, Despertazo Humanos. Lo dejé en 2017. Lo dejé porque había cosas que no entendía. Esta semana lo he comenzado otra vez. Y uff, ahora lo entiendo, Susanne. Sí, muchas personas me lo están diciendo. Que lo habían comprado, lo apartaron. Y ahora, como la información que canalicé hace tres años, ahora es totalmente actual. Y la gente ya lo está entendiendo. Yo hice la cura de naranja, pero lo pasé con mucha diarrea a la hora de evacuar. No sé si estaba limpiando o me cayó mal. Solo hice cuatro días, fue el año pasado, no me acuerdo. Cuando una persona está muy, muy sucia del intestino, lo que va a hacer la naranja es hacer una limpieza muy a fondo. Así que esa diarrea seguramente fue una gran limpieza. Cuatro días, todo un éxito en sí. Se puede hacer monodieta de arándanos un poco difícil, ¿no? Porque los arándanos se comen a muy poca cantidad. Pero si te apetece, puedes ir a lo largo del día probando a ver cuánto aguantas. Yo no he hecho ninguna monodieta de arándanos. Pero si vives en Canadá, hay arándanos a montones. Una persona que dice, Susana, a ver, estoy en Irlanda del Sur, ¿dónde puedo ir a hacer tus cursos? Pues no lo sé. Antes había una pareja que estaban dando los cursos ahí hace años. Peter. Peter y Anne. Pero ya no tengo contacto con ellos. Desde hace... Uf... 16 años que no tengo contacto con ellos. Así que Peter es un escocés y Anne es irlandesa. Y ellos hacían muchos cursos. Pero no tengo ni idea. ¿Puedes hablarnos del ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente es algo que hacemos... Ya tenemos costumbre aquí en casa. Es comer en una franja del día mucho más corta, ¿no? Yo prefiero cenar temprano y, por ejemplo, terminar de cenar ya a las 9 de la noche. Entonces, hasta las 9 de la mañana no comemos nada. Son 24 horas. En 12 horas. Y luego hasta las 3 de la tarde. Así que ya son 18 horas sin comer. Entonces, empiezas ya a comer a la hora de comer. A las 3 de la tarde. Igual tomamos una merienda o una cena a las 8 de la noche. Y otra vez 18 horas sin comer. Puedes alargar esa ventana de comida un poquito más de tiempo y acortar el tiempo de ayuno. Pero yo he llegado simplemente a escuchar mi cuerpo y hay noches que ni celo o días que no me apetece comer nada. O a veces por la mañana, pues sobre todo cuando estábamos con los cítricos, pues tomar un zumo de naranja o zumo de mandarina con limón y para despertar el intestino y esto quizás a las 12 de mediodía y luego empezar a comer a las 3 de la tarde, ¿no? Una buena ensalada, una sopa Suzanne de mi colección de sopas y el plato principal. Pero la verdad que se disfruta sin estar atascando el organismo tantas horas durante el día. Es curioso, pero a la gente le cuesta la idea de tener la sensación de hambre. En cambio es sanísimo. Muy resumido, ¿vale? Suzanne, ¿por qué tengo una imperiosa necesidad de tener gatos? Pues eso le pasó a una amiga mía, Chris Fiss, que es la que sale en el libro Confía, todo es posible, ¿no? Y al final se buscó dos gatos y desde entonces su vida cambió. Sus ánimos, sus ganas de hacer muchas cosas, su carácter, todo cambió con sus gatos. Así que si lo sientes, hazlo. Ok, si tenemos grupos 10 en la costa oeste de USA, California, para ser más específicos, sería para research y todo eso. En Miami, solo hay en Miami, en New Jersey, en New York, pues hay alumnos 10 de segundo nivel. No tenemos reseteadores, pero sí que hay una reseteadora que se llama Gabi en Miami, pero bueno, no está haciendo reseteadores, ha pasado por una operación y está de recuperación. Pero en cuanto se ponga, ya avisaré. ¿Un jugo de naranja con extractor rompe el ayuno? Claro que sí. Si es otra cosa que no sea lo que es el alimento o la fruta que has elegido para hacer la monodieta, pues entonces ya rompes tu monodieta. Una persona que dice, tengo entendido que la fruta inflama el hígado. ¿Qué me puedes decir de eso? Pues vamos a ver, una fruta que es algo que limpia, que nutre, que hidrata, que nutre el cuerpo, no debería hacer daño. Entonces, si fuera así en todos los casos, la naturaleza no nos habría regalado abundancia de fruta. ¿Qué es lo que hace la fruta? La fruta limpia el organismo, desintoxica el organismo, arrastra los tóxicos. Lo que puede hacer cuando uno está haciendo una monodieta, uno sentir sus intestinos revolucionados, pero es por el efecto de la desintoxicación. Hay que tomarlo como algo bueno. Yo llevo, ya he perdido la cuenta. A ver, voy a hacer 58 años en julio, así que yo, la fruta a mí, a mi vida, la fruta a mi vida solo me ha aportado grandes beneficios, así que yo agradezco tanto a la fruta. El problema de la fruta es cuando la mezclas mal con verduras, con carne, con proteínas, que no sean las adecuadas, se mezcla mal. Y cuando la mezclas mal, produce fermentación o putrefacción intestinal. Entonces, la fruta siempre se come con fruta, excepto las frutas que son compatibles por su aporte enzimático detrás de las comidas, como la papaya, la pera, la manzana o la piña, pero hay que saber cuál mezclar con quién. La papaya se mezcla muy bien con todo. La manzana, si no es la ácida, se mezcla con todo. La pera se mezcla con todo. Pero la piña no hay que comerla con carbohidratos, pan, pasta, pizza, arroz, ¿ok? Para toda esa información podéis leerlo en mi libro Alimentación Consciente. Cómo hacer la correcta combinación de los alimentos para que no te hagan daño. Y las frutas pueden ser muy conflictivas si se mezclan mal, ¿ok? Así que voy a dejar ese dato ahí. ¿Cuántos días de cerveza? Siete. Vale, tendré que cortar ahora el vídeo porque me ha dicho que me estoy quedando sin batería. Para que yo pueda guardar este vídeo, pues debería ya cerrar el vídeo. Así que vamos a ver, vamos a despedirnos. Muchas gracias por participar. Y ahí os dejo el vídeo en mi perfil para que lo podáis ver. Y descubrir qué pasa el día de tu cumpleaños, ¿ok? Vamos a ver. Chao a todos. Feliz. Ya me iréis diciendo si hacéis la cura de cerezas. Os dejo. Bye, bye. Chao. Chao. Chao.